amigos buenos días como están queridos vecinos pero les dejo este videito por aquí porque nos encontramos haciendo la actualización de la carta del barrio para el registro del comité de tierras urbanas ya hemos hecho un poquito sobre la historia de la comunidad mejorando la que ya tenemos escrita ampliando la profundizando la y ahora estamos con la situación actual de la comunidad cuánta gente vive en la actualidad la población por edad de sexo verdad cuál es cuál es la situación social de las zonas las enfermedades que prevalecen etcétera todo esto va para ser incluido en la carta del barrio entonces hemos hecho un instrumento un censo con la novedad que lo hemos hecho por los formularios de google para que las personas lo contesten directamente por su teléfono o por la computadora y luego y se pueda mostrar los resultados de una vez en la en el excel entonces bueno les va a grabar este vídeo les tirando este vídeo voy a darle vuelta a la cámara y vamos a explicarle un poco cómo se llena el censo de vuelta a la cámara muy bien estamos aquí fíjense abren el enlace el enlace que le hemos mandado ese enlace se abre a esta a esta publicación la publicación se llama censo los lirios y vamos a ampliar un poquito aquí para ver si se observa mejor muy bien entonces ustedes por aquí van por defecto se le va a poner el correo electrónico que ustedes tienen en el teléfono verdad luego si quieren cambiarlo le dicen cambiar de cuenta y aquí les cambia para otro correo electrónico que ustedes quieran anotar fíjense que las preguntas que tienen el asterisco en rojo dice que la pregunta es obligatoria la mayor parte de las preguntas son obligatorias aquí autorizamos para que el correo electrónico se registre verdad vamos bajando las fotitos de la comunidad ahora aquí verdad vamos a colocar la ubicación de de la casa donde nosotros vivimos verdad entonces esto es un ejemplo para que sepan que esta parte es la manzana esta parte del número corresponde a la parcela y este último numerito tiene que ver con la sub parcela casa o piso entonces llegamos por ejemplo yo vivo en la manzana 5 verdad aquí está esto se despliega para un lado y se puede llegar hasta el número de parcela 30 verdad entonces bueno yo vivo en la manzana 5 ahora en la parcela 4 pero de la parcela 4 yo vivo en la casa 1 que es la casa que está en la planta baja entonces después ustedes colocan cuántas familias viven en esa vivienda bueno en esa vivienda vivimos una sola familia característica de la vivienda bueno vivienda propia dice propia alquilar prestada cedida arrimada como ustedes sea su situación lo colocan en este caso en la propia servicio del inmueble hace urbano a donde le llega al aseo por donde le pasa el aseo donde lo recogen en este caso frente a su casa electricidad como considera que le llega la electricidad a su casa bueno yo creo que llega el deficiente o muy pobre es el 1 y perfecto es el 10 como nosotros quitamos cerquita del poste llegamos a decir que llega como en un 8 para no darle el 10 pero llega más o menos en esta en esta situación si la corriente le llega a poco es igual ahora vamos con el agua depende como le llegue el agua muy de muy pobre a perfecto ustedes marcan ahorita por lo menos esta última semana nos llegó el agua como en el 6 a nosotros verdad porque no nos llegó con mucha presión pero si usted no le llega casi nada pone 1 o busca el número que más se adapte y si le llega muy bien pone el 10 posee pozo escéptico en el caso que tenga coloca así posee línea telefónica si tiene su línea tiene tiene tono si tiene su línea presenta avería no presenta avería escribe a su número de teléfono se escribe el número sin el código 381 4681 personas de la casa como en este caso somos mi mamá y yo en mujeres busco por la edad bueno le digo algo en esto se tiene que contestar todas las líneas o sea de 0 a 4 años no vive nadie de 0 a 9 no vive nadie de 10 a 14 no vive nadie no vive nadie no vive nadie no vive nadie hasta que consigo la edad que tiene mi mamá verdad ella está sobre los 75 a 79 entonces es una persona este 0 1 2 3 4 5 y tengo que contestarlas todas porque si yo dejo esta así contestada dice en esta pregunta es inclusive una respuesta por fila entonces y ya queda cerradita ahora me anoto yo anoto 0 en todos menos donde sea mi edad coloco un 1 mi caso que tengo 41 el de 40 a 44 años entonces pongo una persona lo demás pongo 0 0 0 0 0 ocupación bueno empleados estamos los dos ¿verdad? desempleados 0 estudiando 0 buscando trabajo 0 enfermedades vamos con enfermedades si acaso si usted sufre de alguna enfermedad de estas que aparece aquí asma tensión alergia diabetes corazón por lo menos yo que he estado sufriendo de ansiedad coloco uno ¿verdad? depresión estrés cáncer leucemia bueno ahora condición si la persona tiene una discapacidad física sensorial psíquica física es si es ciego si si no puede caminar ¿verdad? no ciego perdón disculpe ciego va en en discapacidad sensorial por los sentidos por la vista oído vista y oído principalmente van aquí y física por ejemplo si le falta un brazo una pierna va aquí psíquica por ejemplo si si sufre de alguna enfermedad psíquica ahora más adelante les digo intelectual por ejemplo síndrome de Asperger o síndrome de Down va en esta deporte por ejemplo yo me anoto aquí que practico caminatas y me anoto yo solo en esta no es necesario llenar todas las cosas ni en la enfermedad en cultura tampoco y en cultura por ejemplo yo hago algo de video tipo influencer aunque no soy influencer pero bueno voy a marcar que hago video hago algo de artes escénicas con el viacrucis de paracoto también bueno ¿se siente usted a gusto viviendo en los lirios? en mi caso sí si usted no se siente a gusto marca no ¿conoce usted las normas de convivencia de la comunidad? sí fíjense que trabajé haciéndolas pero no me las sé todas al tanto pero con los cosí porque sí las conozco un poco vamos a los proyectos ok proyectos proyectos de infraestructura marque el proyecto que usted ¿qué tan de acuerdo está con ese proyecto? uno uno es uno es como poco de acuerdo y cinco es muy de acuerdo canalizar las aguas servidas cloaque hacer plantas de tratamiento en mi caso estoy muy de acuerdo canalizar las aguas y lluvias estoy muy de acuerdo construir una guardería bueno le doy un tres construir un parque para las familias le doy un cinco construir una escuela le doy un cinco bueno así ustedes van marcando todo voy a terminar de marcar un comedor comunitario yo le doy un tres establecer y celebrar el día de los livios le doy un cinco celebrar el carnaval con elección de reina y fiesta de calle le doy un cinco ahora que termine de llenar le doy a enviar como llene todo me dice se ha registrado tu respuesta muy bien llene el de una casa ahora si yo quisiera enviar otra respuesta marco aquí enviar otra respuesta ¿verdad? enviar otra respuesta y aquí si usted quiere ayudar a un vecino usted meta el el correo electrónico del vecino aquí donde dice cambiar de cuenta y llena toda la encuesta de nuevo bueno bueno entonces las invito los invito a llenar este censo luego que esté listo lo vamos a incorporar en la carta del barrio y luego vamos a publicar la carta del barrio para que todos la tengamos en digital por lo menos y la guardemos y la vamos a publicar en los medios que tenemos para publicar el blog del comité de tierras urbanas también bueno reciban un cordial saludo la el mayor de los cariños de mi parte y bueno nos vemos pronto nos vemos en el barrio el barrio